Antes de continuar el video, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal. Hemos superado la meta de los 50 mil suscriptores hace una semana, así que estoy trabajando constantemente para poder llegar a la meta de los 100 mil suscriptores. Si tú consideras que mi información te fue útil y fue bastante clara y precisa, me ayudaría bastante suscribiéndote al canal. Dicho esto, comencemos con el video. Tekashi es colocado en prisión brutal, los federales dicen que está en peligro. Tekashi no está recibiendo ningún tratamiento especial mientras está en prisión esperando su audiencia de fianza. Esto porque fue colocado en un gym pop. Traducido al español significa población general. Un lugar en donde se encuentran reclusos de todo tipo, desde los más radicales hasta los que han cometido delitos menores. El abogado de 6ix9ine, Lance Lázaro, comunicó que Tekashi ha sido asignado a un gym pop en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. La cuestión es que el rapero, en lugar de estar en una parte segregada del resto de los reclusos, debido a su estatus de celebridad, lo colocaron en un área general. Esto, según los policías, puede hacer correr riesgo a Tekashi 6ix9ine. En Nueva York, el Centro de Detención Metropolitano es notoriamente brutal, con presos que son extremadamente peligrosos, violentos o propensos a escapar, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los fiscales expresaron el lunes que Tekashi, antes de su detención, había formado un saldo blanco, o sea que no se había metido en problemas antes de su arresto este fin de semana. Un fiscal le dijo al juez que los exmiembros del equipo de Tekashi querían aprovecharse de él. Luego desaparecieron en el programa The Breakfast Club, donde acusó a un círculo íntimo de haberlo traicionado. En cuanto a que Tekashi se ha colocado en un gym pop, su abogado piensa que Tekashi estará bien. Su audiencia de fianza está programada para este miércoles, o sea que aún existe una posibilidad de que Tekashi pueda recibir fianza o tenga que pagar con prisión. El miércoles se define. Así que sucedió lo inesperado. Tekashi fue arrestado y acusado de seis cargos federales. Lo grave es que algunos de los casos llevan condenas máximas. Esto se traduce a que son cargos de cadena perpetua. Lo sucedido y ya está. Cometer delitos no libra a nadie de tener que cumplir con lo que dicta la ley. Deja en los comentarios tu opinión al respecto. Ahora mismo se está haciendo una gran polémica porque una gran parte dice que lo tiene bien merecido por ser delincuente y otros comentan que es injusto. Espero tu opinión en los comentarios. Si te gusta este contenido te puedes suscribir para mantenerte informado de lo que sucede en la escena hip hop. También me puedes seguir en mis redes sociales en donde constantemente estoy subiendo notas y artículos todo referente al trap y al rap y todo lo de la escena urbana. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla y en la descripción del video. Para cualquier actualización de información rápidamente estaré subiendo un video o publicando en mis redes sociales. Yo soy Rodolfo Hirokazu y si te suscribes a este canal seguramente nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!